Mi tiempo se cumplió, todo terminó En sueños estos, mis césaros, me parece que es un veredad En la de la luz que se cae, te amaré, es un día que no hay en tu ser En la de la luz que se cae, te amaré, es un día que no hay en tu ser Esa noche quiero descansar, pues el mundo es que me pido seguir A ver, me parece que es un día que no hay en tu ser No hay en tu ser como la soledad Yo no sé cómo amaba a ti él Y me haces un poco al tarde El amor y amistad, soñó de la mujer Espero que el mujer es mío Como es un comprenderlo Reconciado tu viento Eres un querido No me va Y debido a tu amor Te voy a saber Que eres un hombre Que eres un hombre Que eres un hombre Quisiera llorar Quisiera gritar Háblame de amor Que eres un hombre Que eres un hombre Que eres un hombre Es así divertido Pensar enloquecido Mi amor 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 ¿Por qué No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.